Estamos aquí en Loma Montelindo, en esta quinta edición del Festival del Ganadero. Estamos con Camila Salomé Gaona. Ella es reina de la primavera, electa aquí en esta localidad. ¿Nos puedes contar un poco cómo es tu trayectoria, cómo es esto de que ahora sos la reina de la primavera aquí en esta localidad? ¿De dónde sos? Claro, un gusto. Yo soy de Pirané, de la localidad de Pirané. Vine a representar a Huellas Nacionales de mi pueblo, que es una institución de Pirané, acá en la localidad de Montelindo. Y salí reina, electa, 2023-2024. Y un gusto, la verdad. Vine con un corazón expectante y pude ganar. Y feliz. Bueno, nos contaron también que sos profe, que te gusta el baile. ¿Cómo se destaca en eso? ¿Qué estás haciendo? Sí, soy profesora de la institución Huellas Nacionales de mi pueblo. Empecé más o menos de los siete años con la profesora Estela Maritato, que es mi ídola folclorista. Y feliz, feliz enseñando, dictando clases. ¿Y qué expectativa tenés con este trabajo ahora, una exposición realmente muy significativa a nivel social? ¿Qué te cambió en la vida o cómo lo venís pasando? ¿Te gusta el escenario? ¿Te gusta la exposición o no? Sí, me gusta bastante. Me llama mucho la atención que me piden fotos y yo con gusto me saco fotos, feliz, más que nada. Y estoy muy contenta de representar y voy a seguir representando a Montelindo donde sea. Y ahora, en cuanto al nivel de estudio, ¿en qué situación estamos? Ah, muy bien. Sí, estudio en el Colegio de Pirané, en el Instituto Monte Calvario y bastante bien. ¿A futuro qué hay en cuanto al estudio? Planeo salir del colegio y estudiar gendarmería y abogacía. Bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted. Chao. Chao. Chao.